Tres Electroguerreros que viajan a través del cosmos en busca de los tesoros del mítico planeta Kronia. Los Tres Electroguerreros es el primero de una antología escrita por el polaco Stanis Laulem en 1963. Esta antología se puede conseguir fácilmente hoy en día debido a que hace un par de años la publicó Editorial Impedimenta y es relativamente fácil conseguirla, si pueden háganse con ella, vale bastante la pena. Como lo dice el título de la antología son fábulas como las de hadas, dragones, magia, pero en vez de esto pues tienes a robots y ciencia. Antes de adentrarnos en lo que es esta primera fábula debemos entender un poco el contexto de lo que es el universo donde se gestan todas estas historias. En esta galaxia los robots son predominantes y los seres humanos son leyendas para ellos fueron sus creadores hace miles de años en el pasado. Uno de estos humanos legendarios, específicamente un inventor, viajó a través del cosmos hasta un planeta gélido donde no llega ni un rayo de sol. Y de sus mares extrajo bloques gigantes de hielo los cuales se esculpió con forma de humanoides y a estos les dio el nombre de Kryonidas. Literalmente este científico fue su dios creador. Los Kryonidas al paso de los siglos se convirtieron en una civilización próspera y tecnológica y su planeta se volvió famoso y legendario en toda la galaxia. Esto por los cristales preciosos que utilizaban como fuente de energía para sus ciudades, debido a que en Kronia no llegaba la luz natural de alguna estrella cercana. Estos cristales los fabricaban tomando diferentes tipos de gases como los de las auroras boreales. Compactaban estos gases dentro de bloques de hielo para ponerlos en sus casas y ciudades y así tener luz. Pero nunca faltan los envidiosos y en otros planetas alejados a Kronia anhelaban estos cristales como si fueran joyas. De vez en cuando llegaban guerreros robóticos tratando de hacerse con los tesoros de Kronia. El primer robot que llegó fue un electro guerrero llamado Cupricio. Cupricio era un robot que se calentaba bastante y en cuanto pisó el planeta el suelo bajo de él se comenzó a derretir, hasta llegar al mar y quedar sepultado en las profundidades de Kronia. Ferricio el segundo electro guerrero. Ferricio llenó de helio líquido su armadura para evitar el congelamiento. En un principio le funcionó, pero conforme fue entrando a la atmósfera del planeta, literalmente su armadura se comenzó a inflamar y el helio se evaporó. Cuando finalmente aterrizó, se sentó a esperar a que su armadura se enfríe. Pero cuando quiso levantarse no pudo debido a que la grasa en sus articulaciones se había congelado y literalmente quedó allí como una estatua eternamente. Pasa algún tiempo y llega un tercer electro guerrero llamado Cuarciano. Cuarciano tenía la peculiaridad de que cuando pensaba mucho, su cabeza y su cuerpo se comenzaban a calentar. Entonces en cuanto llegó a Kronia, se dijo a sí mismo, mientras no piense, todo saldrá bien. Se repetía esto una y otra vez como un mantra, mientras no piense, todo saldrá bien. Cupricio literalmente tenía afectada la percepción de la realidad e irónicamente fue el que llegó más lejos. Pero se topó con Pareda al encontrarse con el crionida más inteligente y sabio de todos. Este le comenzó a hacer señas con las manos como tratándose de comunicar. Cuarciano estúpidamente comenzó a pensar qué significaban estos símbolos. Así es, en este caso pensar es estúpido. Ya que se comenzó a calentar y se hundió en las profundidades de Kronia. Al final el sabio les explica a los habitantes que los tres electroguerreros eran unos idiotas literalmente, ya que nunca tuvieron en cuenta que los cristales estaban hechos de hielo. Y al llegar a sus planetas, al incidir los rayos del sol se iban a derretir. Era imposible llevarse los cristales a otro lado que no fuera Kronia. Entonces, sabiendo que era idiota, se le ocurrió hacerle señas que aún teniendo sentido sabía que Cupricio no iba a entender. Y por ende se calentaría y quedaría atrapado en las profundidades de Kronia para siempre. Y así termina el relato de los tres electroguerreros. Recuerda que este es un resumen barra adaptación. Si quieres leer el relato original, pues hazte con el libro. Vale mucho la pena. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, comentarios y sugerencias adelante. Y no se te olvide que esto es ultra ficciones.